El nuevo director técnico del Club Bolívar, el brasileño, Vinicius Eutropio, arribó al territorio paseño y el lunes arrancará la pretemporada con los celestis. Por estar acá, por dirigir el gran club de Sudamérica Bolívar, por dirigir la mayor hinchada del país, sé de mi responsabilidad, pero sé que vamos a hacer un buen trabajo y representar muy, muy bien al Club Bolívar. Se maneja con cautela los posibles nombres de los refuerzos del Club Bolívar, pero los mismos llegarían en el curso de los próximos días. La certeza absoluta de que vamos a conquistarlos todos. 14 días no es lo bastante, pero mi trabajo se inicia el primer día con la pelota. Nosotros trabajamos con pelota, entonces estaremos con pelota todos los días, todos los días. Eso acelera, quebra un poco y da velocidad para que la adaptación sea mejor de todos los jugadores y a mí también. El objetivo del brasileño es implementar un juego vistoso en el Club Bolívar. Bolívar es un gran club, un gran club de Sudamérica, un club que está disputando un campeonato muy importante, de tener una administración muy organizada y de un desafío en mi carrera profesional. Es muy importante para todos los entrenadores brasileños, que hoy estoy representando ahora en Bolívar, que se va bien en el trabajo para que se representen todos los entrenadores. Gracias. Gracias.